Arrancó la Navidad y arranqué el lluvio a beber Tu marido El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades Recibiendo la fiesta más bonita del año Estamos recibiendo la fiesta más bonita del año Es que todo el mundo quiere un poquito de felicidad Con la familia compartir la alegría de la Navidad Con la familia compartir la alegría de la Navidad Pa' los cómelones traigo manzana, uva y telera Pa' los cómelones traigo manzana, uva y telera Yo con mi traguito de ron, me paso mi noche buena Yo con mi traguito de ron, me paso mi noche buena Estamos recibiendo la fiesta más bonita del año Siempre tengo en casa mi traguito de ron Se me quita un humo y el otro me doy El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades Y dame lechón asado Y dame lechón asado El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades Dame lechón asado Dame lechón asado Y dame lechón asado Y dame lechón asado Hoy yo quiero darme un humo, que no se me apague Va a pasármela yo entero, borracho compadre El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades El que no tenga parón, que se embrague con minares Pero algo debe beber, porque estamos en Navidades Esto es lo que se llama, una Navidad encendida En tu barrio No, 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 no Gracias.